56 Sentimientos Tener ganas Nosotros tenemos ganas Nosotras tenemos ganas No tenemos ganas Tener miedo Yo tengo miedo No tengo miedo Tener tiempo Él tiene tiempo No tiene tiempo Aburrirse Ella se aburre No se aburre Tener hambre Tener hambre ¿Vosotros tenéis hambre? ¿Vosotros tenéis hambre? ¿Vosotras tenéis hambre? ¿No tenéis hambre? Tener sed. Ellos tienen sed. Ellas tienen sed. No tienen sed. No tienen sed.